¿Qué es la lucha? ¿Qué es la lucha? ¿Qué es la lucha? El plan hoy mesoamericano tiene un antecedente que es el plan Puebla-Panamá. Mañana le van a cambiar de nombre, pero es el mismo caldo sin carne y es la propaganda de cualquier vendedor. Un vendedor siempre te habla de las ventajas, pero nunca te habla de las desventajas. En este caso te habla de cosas que son intereses genuinos de la gente, como mejorar la calidad de vida, escaparse de la pobreza, ahora proteger el medio ambiente, etc. Pero no te cuentan y no te dicen realmente cuáles son los costos. Y costos no solamente de carácter económico, sino de carácter social, ambiental y político. Estos grupos de video están trabajando comunitariamente. Han logrado en esa cuestión de defensa territorial, realmente efectuar una estrategia que está funcionando para ellos. En Nicaragua por lo menos después del algodón. De asistir a cada una de las comunidades. La propuesta de la salud. Pensamos que también tenemos que lograr, es un sueño, ¿no? Pero lograr generar algo juntos. Es una lucha fuerte. ¿Por qué? Porque apenas somos una arenita en esa playa tan tremendo, ¿no? Donde hay poderes tan fuertes. O sea, no venir de afuera a contar otra historia, la historia de los campesinos, sino que fueran ellos mismos. La comunidad tiene una fuerza muy grande. Y la primera fuerza que tiene la comunidad es decir no. Para mí la comunidad es que está integrada por los habitantes de las comunidades que cumplen cierto rol. Nosotros teníamos nuestra propia ciencia, el manejo de nuestros alimentos, el manejo de nuestra medicina, las piruas, el aine. Son principios, valores que queremos restablecer, ¿no? Cada uno de los pueblos puede buscar sus propias formas. O sea, hay muchas formas. No hay, no solamente un mundo es posible, sino muchos mundos son posibles. Muchas formas de construirlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Compañeras y compañeros, vamos a empezar con la última partecita. Pero también tenemos que ir creciendo en cómo formar nuevos paradigmas, nuevas formas, nuevos horizontes, otras formas de organizarnos, otras formas de ser, de estar, de convivir, de producir, de comer para nosotros, no para otros, de diversificar. Pero yo creo que la comunidad. Pero yo creo que la comunidad tiene que fortalecer para defender su territorio. Si no hay fortaleza, no hay organización, no hay participación de tanto de los hombres y jóvenes y niños en las comunidades, no vamos a poder ser a la defensa de ese territorio. Entonces, ahora tenemos que reconstruirnos. Y eso implica primero recuperarnos, la identidad, preguntarnos de dónde vengo, quién soy, dónde estoy, qué hago y cuál es el camino, cuál es el horizonte que tengo que tomar. La fuerza está en la comunidad porque puede decir, no te doy la licencia social para tu megaproyecto. Y que puede decirle de una manera tan bonita como dicen los indígenas de la Colombia Británica cuando les llegan a proponer negocios. La respuesta es, ¿y de veras crees que esto le conviene a mi sexta generación? Es decir, a los nietos de mis nietos de mis bisnietos. Esa es una visión de largo plazo. No que me vengas con espejitos modernos ahora, decir que todo va a ser maravilloso bajo los megaproyectos. Esta es una producción que se realizó como práctica para compartir entre las organizaciones participantes del V Seminario Mesoamericano de Comunicación Indígena en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, del 3 al 7 de diciembre del 2014. Ramas y crioles en lucha por su territorio. Comunicadores y comunicadoras populares de diferentes partes de Honduras se encontraron el 27 al 29 de noviembre en la ciudad de San Pedro Sula, para debatir sobre la nueva regulación de servicios de comunicación comunitarios aprobada en septiembre del año anterior. Megaproyectos. Problemas que lastiman a la tierra. Los pueblos organizados rechazamos las minas. Siempre al mejoramiento y cuidado de nuestra sociedad y nuestra madre naturaleza. Ya son demasiados que la pasan mal. Hemos dicho basta y echado a andar. Nadie en el mundo nos puede parar. Empezó la lucha y vamos a triunfar. Por fin la justicia llegará a reinar. Hemos dicho basta y echado a andar. 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 Hemos dicho basta y echado a andar.